Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy se presenta un día estupendo, he quedado con mis amigos por Valencia para hacer fotos, así que espero que os guste el vídeo. Vamos a probar diferentes cositas y vamos a por ello, comenzamos. Hace un día de calor tremendo, así que bienvenidos al Caloret de Valencia. Vamos a ver cómo disfrutamos y cómo aprovechamos las luces y las sombras en este día tan fantástico que hace. Vale, esta es la primera cámara que voy a estar utilizando hoy, una Canon 50D, emparejada con un 24mm f2.8, especial para APS-C de Canon y vamos a ver qué resultados nos da. Tiene buena pinta el cacharrito, a pesar de los años. Es una cámara bien construida, de aleación de magnesio, se nota robusta en las manos, ya os voy contando, y tiene el look and feel de las cámaras top de Canon en el tema del APS-C, justo por debajo de las líneas sin ceros, la línea 7D, por ejemplo. La Canon 50D sustituye a la 40D, aunque convivieron en el mercado un tiempo. A priori, las Canon con un cero son una gama alta dentro de las APS-C de Canon Reflex, con el permiso de las 7D, que es la top. Esta, además, es la última de la serie antes de los modelos plasticosos que comenzaron en la 60D, su sucesora. Y esto la convierte, por tanto, en una gran cámara de esas, que nos gustan en este canal, bonita, barata, buena, a la par que bien construida. Es literalmente un tanque, como lo era la 20D, que analizamos en el canal, os dejo la etiquetita aquí arriba para que podáis ver el vídeo. La Canon EOS 50D cuenta con 15,1 megapíxeles. Canon anunció la cámara el 26 de agosto de 2008, pero salió al mercado el 6 de octubre de 2008. La 50D tiene muchas características similares a su predecesora, la 40D. La cámara cuenta con Live View, introducido por primera vez en la 40D, que permite utilizar la pantalla LCD como visor y agrega autoenfoque por detección de rostros y autoenfoque por contraste, lo que elimina la necesidad de bajar al espejo durante el enfoque automático cuando se usa Live View. Debido a que el sensor de espejo tiene que estar en la posición de bloqueo, el ruido del obturador es mínimo usando este modo, ahora después lo veréis. Lo cual está muy bien si tienes que hacer fotos en ambientes silenciosos, aunque el autofocus es algo lento, eso sí. Frente a la 40D incluye un sensor de mayor resolución, 15,1 frente a 10,1 megapíxeles y un sistema para compensar un tamaño de fotosensores inferior aportando más luz y compensando el posible exceso de ruido que podría generarse debido a esto. Su ISO alcanza 3200 en modo estándar y puede llegar a ser de 12800 a través del forzado. La velocidad del disparo continuo, igual que la 40D, son 6,3 fotogramas por segundo, algo bastante impactante para la época. Utiliza el procesador Digi4 que ofrece una operación más rápida, la mejora en el color y un tiempo de encendido prácticamente inmediatos. Un nuevo sistema de limpieza del sensor también es propio de este modelo, haciendo más sencillo su mantenimiento. Ya vamos acercándonos a nuestro punto de encuentro. Hoy hemos quedado en la plaza del ayuntamiento y vamos a ver qué nos depara el día. De momento veo bastante gente para la hora que es y bastante turismo. Bueno, una de las cosas que más me gusta a veces es hacer de turista en mi ciudad y bueno, vamos a ver qué tal se da. Bueno, aquí llegando al punto de encuentro, ahora solo se trata de buscar a mis amigos, así que si veis a alguien con una cámara, avisadme. Aunque bueno, estamos en el centro de Valencia y más de uno irá a fotografiar, yo seguro. Y vamos a ver la cámara por fuera como hacemos siempre, en este caso empezando por la parte de arriba. En la parte izquierda tenemos el dial de modos con todas las prioridades y demás, el mismo botón configurable, C1 o C2. Y con todos los modos estos, digamos, para gente que está iniciándose, pues el típico modo de retrato de niños, de noche, etc. Seguimos con la zapata caliente, el flash que lo tenemos por aquí. Tenemos toda la botonera que influye en la pantalla de LCD de arriba. Pantalla que por supuesto nos muestra un montón de información y que es típica de las cámaras, digamos, más profesionales o entusiastas. Tanto de las gamas de Canon como de Nikon como de general. Siempre que hay una pantallita arriba es símbolo de una gama más alta. Y que se ilumina con este botoncito de aquí. Tenemos estos botoncitos de acceso para el balance de blancos, el driver, autofocus, el ISO, etc. Tenemos el dial, uno de los diales. En este caso, como lo tengo en primera apertura, este dial controla la apertura. Y tenemos el botón de disparo y las dos argollitas para colgarnos a cámara, que es absolutamente recomendable. Por la parte trasera tenemos el botón dedicado para el menú. Tenemos el botón de Live View, que lo presionamos y como escucháis vemos en la pantalla lo que estamos queriendo disparar. Y en este caso le hemos puesto también una cuadrícula. Podemos añadir una cuadrícula. Por la parte de arriba tenemos el visor y tenemos el corrector dióptrico al más puro estilo Canon, con el más y el menos. Y en este lado tenemos el botón de autofocus para cuando estamos en modo Live View, que como veis tiene esa capacidad bastante lenta de enfocar en el modo Live View. Pero tiene otra función, otra manera de enfocar, que es, digamos, utilizando el enfoque de Reflex. Es decir, por una milésima de segundo se pone la pantalla en negro y apretando este botoncito enfoca. Esto es configurable en el menú. Y luego ya solo tenemos que, una vez enfocado, sea con este sistema o con el otro, disparar. Al disparar en modo Live View, habréis escuchado el sonido, que es muy silencioso. Si quito el modo Live View y aprovecho ya para enseñaros, el golpeo del espejo lo hace, desde luego, mucho más fuerte el sonido. Tenemos el resto de botones en este lado típicos de Canon para el tema de elegir los puntos de enfoque, para el tema de bloquear la exposición, etc. Tenemos el joystick, arriba, abajo, izquierda, derecha, que funciona muy bien, para elegir puntos de enfoque, para, pues, mil historias, para navegar por los menús, etc. Y tenemos el dial que a mí es uno de los que me resultan más cómodos de toda la industria. El dial trasero de esta serie de cámaras, o sea, bueno, la 20D, como os dejaré la etiquetita por aquí arriba, o la 5D, que también la tenemos analizada en el canal, o la 30, o la 40, o la 50, o la 60, todas tienen este dial. A partir de la 60 ya es un dial un poco más pequeño, pero las más antiguas tienen este dial, que es una maravilla, es una delicia, y es súper fácil de usar. En este caso, el dial, como lo tengo en modo prioritario de la apertura, lo que hace es darnos la compensación de exposición, que lo podemos ver aquí debajo. Como veis, muevo el dial y tengo la compensación de exposición. Y como dije en la review de alguna otra Canon, al final esto me convierte el modo de prioridad de la apertura casi casi en un modo manual, en el cual elijo mi apertura con el dial de arriba, y elijo la compensación de exposición, y como lo otro que va a variar, a no ser que tenga el ISO variable, es la velocidad, pues ahí veis cómo está funcionando. Tenemos los botones de reproducción, de papelera, de información, y este botón, que a mí me gusta mucho, porque me lleva directamente a los perfiles. Y voy a hacer un vídeo, si os gusta, sobre esto, hablando de los perfiles en cámaras que no sean Fuji, porque parece que Fuji se ha erigido como el rey de los perfiles, con todas las simulaciones de película, etc. Pero realmente esto ya existía. Entonces yo aquí tengo diferentes perfiles, los que vienen configurados de serie. Los que veis aquí, por ejemplo, pues normal, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo. A partir de aquí tengo tres configurables, que nos indica como usuario uno. Entonces uso la base del perfil retrato, y a partir de ahí pues juego con el contraste, con la saturación, con la nitidez, etc. Entonces tengo dos perfiles, uno de retrato más plano, en este caso uno normal, con la base del normal, que me da más contraste y más saturación para fotografía callejera, y jugar más con las luces y las sombras, y otro monocromo, pues para eso justamente. Y todos ellos los puedo configurar, puedo incluso, como veis ahí, eso que pone es de Yellow, es la simulación de filtro que podemos ponerle también. En fin, súper completo. Por la parte trasera ya lo tendríamos, entonces la parte de abajo tenemos la apuntura para el trípode, como siempre, y tenemos la tapita para las baterías, que además son comunes a la 10, 20D, 30D, en fin, 5D, son baterías súper comunes. Tenemos aquí la tapita para acceder a la tarjeta, que es una Compact Flash, como veis, y el LED que nos indica que estamos actuando con la tarjeta o que la cámara está haciendo algo al efecto. Seguimos por la parte derecha, tenemos un grip que es súper confortable, es una cámara que es bastante recia, bastante pesada, la construcción es de aleación de magnesio, y es la última, por eso quería conseguir esta, porque es la última antes de que la serie con un dígito, o sea, con un cero de Canon, se convirtieran en cámaras de plástico. La 60D es una cámara plasticosa, bien construida, pero plasticosa, pero ya no tienen la construcción de estas bestias, de la 20, 30, 40D, 50D. Entonces es, digamos, la cámara pre-transición a la época moderna de las de un cero de Canon. Por la parte delantera, como hemos visto, tenemos el botón para disparar, el LED que nos indica el temporizador, tenemos el botón para liberar los objetivos en sentido antihorario y enroscarlos en sentido horario. Como veis, tenemos la doble montura, la montura EF, la rojita, y la montura blanca EF-S, que es específica para las Canon EOS con sensor APS-C. Simplemente tenemos que hacer coincidir el punto blanco o rojo, según corresponda, para enroscar nuestra óptica. Y tenemos el botón de previsualización de profundidad de campo, aquí abajo, y el botón dedicado para levantar el flash, como veis aquí, y las dos tápidas de conexiones, que con el paso del tiempo se suelen estropear, en la cual tenemos, levantándola por aquí, si no la rompo, la conexión para el flash, el remoto, y en el lado derecho tenemos la conexión de USB para conectar al ordenador, una conexión de video auto y una conexión de HDMI. Y por fuera ya estaría la cámara. Aquí vemos a mi amigo Juanjo cazando al cazador. Y aquí estamos disfrutando del Carmen con los amigos, mi amigo Juanjo, mi amigo Juanjo por ahí. Así que vamos a ver qué tal nos salen las fotos. Otro de los dispositivos que está usando hoy para hacer fotos es este iPhone SE de 2016, y vamos a ver qué tal es para hacer fotos, seis años más tarde, de este que se lanzó. Respecto de las imágenes tomadas con el iPhone SE, un móvil de 2016, que utiliza la cámara del iPhone 6S aún más antiguo, 12 megapíxeles y f2.2, lo más destacable es que después de todos estos años, para el propósito de tomar fotos de calle, que es lo perseguido en este blog, sigue siendo un carambelito. El móvil, además de ser pequeño, es muy poco intrusivo, muy silencioso y aún funciona y procesa rápidamente. Es capaz también de grabar vídeo en 4K a 30 frames, cuenta con HDR en fotografía y funciona francamente bien. Para la muestra estaréis viendo unas imágenes. Bueno, ha sido una jornada fantástica, hemos disfrutado mucho de las fotos de la compañía y de las cervecitas. Espero que os haya gustado, os voy a dejar por aquí, bueno, por aquí, por aquí, no sé por dónde, el acceso a alguno de los otros vídeos del canal, que espero que os gusten también, de vlogs de este estilo. Y gracias, un besico a todos, cuidaos mucho, paz. ¡Gracias!